Y mucha atención porque la Municipalidad de Asunción decidió eliminar varios giros a la izquierda que se encuentran en diferentes cruces de la capital. Según indicaron, el objetivo es agilizar el tránsito en todos estos puntos conflictivos. Los cinco cruces en donde se eliminará el giro a la izquierda desde el próximo lunes de Pascua son los de Brasilia y Mariscal López, Bruno Gullari y Eusebio Ayala, Bruno Gullari y Fernando de la Mora, General Santos y Fernando de la Mora y el de Félix Bogado y 18 de Julio. Según señaló el director de tránsito de la comuna, el objetivo es mejorar la circulación en dichas zonas importantes de la capital. Ustedes sabrán que en el tránsito no hay mucho que inventar. Lo que se hace es dividir maniobras de forma a poder gerenciar la demanda vehicular que existe hoy en día y se traslada a otros puntos o se evita llegar al punto conflictivo de forma a poder agilizar el tránsito y darle por sobre todas las cosas a los agentes de tránsito. Hoy realmente los recursos humanos están siendo explotados al máximo en su capacidad. Había cuenta de que tienen que gerenciar en horarios, picos, tráficos en donde existen cuatro giros a la izquierda y otros pormenores que hacen de que la vida se complique un poco. Al respecto, desde la Policía Municipal de Tránsito señalaron que estos feriados santos se empezarán a colocar las señalizaciones y desde el lunes los agentes se encontrarán en dichos puntos para dirigir la circulación. Ya desde mañana vamos a ir apostando ya los respectivos carteles de prohibición de giro a la izquierda ya en esos puntos y vamos a apostar un agente de PMT en cada una de las esquinas que vaya orientando y que vaya capacitando a cada una de las personas que todavía no se da por enterada para que en un tiempo corto ya lo tomen como hábito esa costumbre de no doblar a la izquierda en avenidas importantes. La Municipalidad difundió vía redes sociales los mapas de las zonas en donde se aplicarán estos cambios con las respectivas alternativas de circulación para los conductores.